Uno de los duros sufrimientos del apóstol San Pablo en su tarea de sembrar y cultivar el regalo de la fe en las distintas comunidades uno de sus duros sufrimientos fue quedarse perplejo, frustrado, preocupado frente a tantos que parecían haberse adherido a la fe pero que luego mostraban en su comportamiento que no era tan cierto esto es bien duro, bien duro para él en algunas ocasiones esto sucedió porque después de Pablo llegaban otros predicadores con cierta ironía los llama San Pablo los superapóstoles y esos superapóstoles que llegaban después de Pablo inducían a confusión la gente de muchas maneras por ejemplo, diciéndoles que tenían que cumplir toda la ley de Moisés empezando por la circuncisión y que si no cumplían la ley de Moisés entonces no iban a ser salvos imagínate el dolor de este hombre cuando se esfuerza por predicar el Evangelio se dan las conversiones la gente se bautiza escuchan con interés la predicación se forman en la fe Pablo tiene que retirarse llegan otros que como lobos feroces empiezan a devorar las ovejas a devorar por lo menos la fe de las ovejas con enseñanzas como esta de que es necesario practicar la ley de Moisés en otras ocasiones el dolor de Pablo tiene como raíz la tergiversación de la doctrina o el hecho que es lo que parece probable en este pasaje de la primera lectura de hoy o el hecho de que la gente no sabe distinguir que es lo esencial mira que eso también sucede en nuestra época como sacerdote y sin ningún ánimo de compararme con un gigante como San Pablo he tenido que ver el dolor de la gente que cree el dolor mío he tenido que vivir el dolor de ver gente que cree que que si se puede ser cristiano y creo en la reencarnación y no pasa nada o puedo ser cristiano y puedo ir a que me adivinen la suerte o puedo ser cristiano y repetir los mantras de la clase de yoga o repetir los mantras de la meditación trascendental ese tipo de mezclas eso está mostrando que la persona es incapaz de distinguir que es lo esencial y eso es lo que motiva este capítulo 15 de la primera carta a los corintios realmente lo que les está diciendo Pablo es no olviden lo esencial y lo esencial que es la muerte redentora de Cristo verdadera muerte que se muestra verdadera precisamente por la dureza del sepulcro frío no olvides la realidad de la muerte porque si se te olvida la muerte se te olvida hasta donde ha llegado el amor de Dios por ti y luego no te olvides de la realidad de la resurrección porque si te olvidas de la resurrección te olvidas de la victoria que es real o sea que toda la proclamación de fe de San Pablo está en esos dos puntos has sido amado de verdad y la victoria de Cristo sobre tu pecado es de verdad en ambos casos importa muchísimo la verdad en ambos casos se interesa muchísimo que entendamos que comprendamos en donde está el corazón de nuestra doctrina sana has sido amado de verdad y se muestra en la verdadera muerte de Cristo la victoria sobre tu pecado es real es de verdad y se muestra en la resurrección de Cristo este es el mensaje que Pablo está recordando a los corintios y que yo creo que tiene que seguirnos recordando a nosotros y luego y Gracias.